Música Tranquilo, fin de semana, muy tranquilo entre comillas por el tema de Expogan todo el mundo concentrado en Expogan pero en el tema de la ciudad muy tranquilo, nada más recibimos 17 reportes vía 066 de los cuales nada más aplicamos 3 sanciones la cual era 5 de mayo Real de Quiroga y Valderrama las dos últimas son de 200 salarios y la primera es de 100 salarios muy tranquila a lo que nos da a entender que la mayoría de la gente estaba enfocada en el tema de la festividad de Expogan ¿Por qué fueron las consencias? Por la falta de permiso de estar construyendo bebidas alcohólicas al exterior del domicilio y ahora sí que a lo que tengo entendido en la de 5 de mayo hay mucha gente en la vialidad desbordada hacia afuera del domicilio ¿Tenían gran afluencia? No, no me reportan mucha afluencia lo que sí me reportan es que en las otras dos sí batallaron para hubo mucho diálogo con los vecinos para poder parar la festividad para poder parar la festividad y no me reportan y no me reportan